hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a ver cómo hacer que nuestro nuestro navegador force en modo oscuro en las páginas que visitemos esto va a ser únicamente en google chrome o cualquier navegador basado en chromium en este caso yo estoy usando edge pero funciona para cualquier navegador que esté basado en chromium entonces bueno vamos a empezar primero que tenemos que hacer es irnos aquí a la barra de direcciones y escribir la siguiente dirección en este caso sería edge para chrome sería chrome los puntos diagonal diagonal flags diagonal enter ya que entramos aquí en la barra de esta de buscadores vamos a escribir lo siguiente force dark y nos tiene que aparecer esta opción que dice force dark mode for web contents y bueno están default que es el modo apagado por así decirlo y nos da varios modos son 1 2 3 4 5 6 7 modos diferentes hasta que ustedes pueden seleccionar el que ustedes quieran yo recomiendo nada más habilitarlo modo muy bien logrado pero ustedes pueden probar cualquiera de éstas y dejar la que más les convenga simplemente lo habilitamos y nos va a pedir nos va a pedir reiniciar el navegador para que los cambios surtan efecto le damos reiniciar y lo va a volver a abrir así ya que iba a parecer que está habilitado y podemos ya visitar cualquier página en este caso de google y ya tenemos un modo obscuro por default vamos a visitar las páginas que visitamos comúnmente para ver si se aplica correctamente y si no poder éste elegir cualquier otro de los de los modos no los he probado todos pero bueno creo que nada más el básico normal está muy bien logrado pueden probar ustedes los que los que quieran podemos ir a diferentes y páginas para para ver qué tal lucen es un modo muy normal muy común no estamos ninguna extensión para lograr esto y si tenemos otra página más pueden ver es un modo obscuro común y corriente pueden probar cualquiera de las siete alternativas que les dan y bueno obviamente si queremos este deshabilitarlo simplemente volvemos a hacer lo mismo volvemos a poner lo mismo que les mencioné anteriormente force dark mode y lo apagamos en default o en deshabilitado en default reiniciamos y ahora sí podemos visitar las páginas y volverán a su estado normal en blanco un modo blanco digamos no normal de las páginas y bueno así de fácil podemos hacer que nuestro navegador habilite el modo obscuro en las páginas que visitemos y bueno si ninguno de estos modos les convence o para ustedes no no es correcto yo les puedo recomendar una extensión que sería la siguiente la extensión se llama dark reader esto les voy a dejar también el enlace en la descripción para que lo puedan este instalar en este caso no la voy a habilitar yo y es este igual una extensión que genera un modo oscuro que a mi parecer esta extensión bueno obviamente hace un mejor trabajo simplemente dándole aquí clic podemos habilitarlo dándole clic aquí en el enlace podemos habilitarlo y deshabilitarlo podemos deshabilitarlo completamente dándole en no y en ninguna página va a funcionar es como si lo apagáramos digamos que un modo día por así decirlo si le damos que sí se va a volver un modo oscuro y aquí podemos manejar algunos parámetros para dejarlo más a nuestro gusto tenemos aquí también otras herramientas donde podemos manejar un poquito ahí el el código el css pero bueno eso ya es un poquito más avanzado si no se quieren meter en problemas simplemente con los parámetros que nos muestra aquí en pantalla a mi parecer esta extensión realiza un trabajo mejor pero bueno si nosotros no queremos manejar extensiones ya sea por él el tema del rendimiento pues siempre podemos este habilitarlos directamente en el navegador y bueno esto sería todo vamos a visitar otra página más como se ve diferentes páginas creo que es un modo un poco mejor logrado digamos digámoslo así pero bueno ya es cuestión de gustos obviamente si yo en alguna página quiero que no me maneje ese modo oscuro simplemente le doy aquí en el enlace y en esta única página me va a manejar su modo normal y si yo me voy a cualquier otra me va a seguir manejando el modo oscuro si yo regreso a esa de apple esfera va a seguir manejando el modo día por así decirlo ya que yo lo tengo aquí deshabilitado si lo quiero volver a habilitar simplemente le doy clic y bueno como les comentaba la extensión nos da un poco más de maniobrabilidad por así decirlo en las páginas podemos habilitarlo en algunas y en otras no depende de nuestras necesidades pero por como les comento por el tema del rendimiento en el caso de tener muchas extensiones si ustedes no quieren tener una más que haga esto pues lo pueden habilitar directamente desde su navegador y bueno pues esto sería todo espero les haya gustado este vídeo pero les sirva ya saben déjenme los comentarios voy a tratar de contestar las en sus dudas este den like compartan suscríbanse apoyen el canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima